Bienvenidos al diario de Mundo Leo en Rusia 2018 Nos encontramos en el Palacio del Pueblo Continuamos en el Gorgis Park Mañana soleada en la capital rusa Vimos la previa aquí en la semifinal en San Peteburgo Pero nosotros estamos en el corazón Mundo Leo estoy aquí en el estadio de San Peteburgo Mundo Leo estoy aquí en el Camp Nou, me volví a Barcelona Amigos de Mundo Leo, saludamos desde Barcelona Hoy vamos a mostrarnos un nuevo video Increíble, muy agradable Bueno, acá estoy con algunos islandeses Vimos a Nikolskosha Esta vez Mundo Leo llegó a Nizacate, a Córdoba ¡Gol! 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 Lo que me sorprende a mí de la Copa Los brasileros no paran de hablar de Argentina ¡No paran de hablar de Argentina! ¡Gol! 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 Sí, de Mundo Leo Muchas gracias, camarada Stalin ¡Te amo! ¡Felic! 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 En Mundo Leo, en Deporte B recién aterrizamos en Reykjavik, capital de Islandia En Islandia viven 350 mil personas y 550 mil ovejas ¡Gol! 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 ¿Cómo sale el partido de hoy? ¡Felic! 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 Argentina no puede ganar hoy! ¡Felic! 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 Hace una hora que terminó el partido ¡Pero mira como está esto! ¡Dale Leo! ¡Dale Leo! ¡Dale Leo! ¡Dale Leo! ¡Dale Leo! ¡Dale Leo! ¡Dale La que tiene a ver ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! Muchas gracias y hasta siempre. El Mundial y Mundo Leo ahora también lo puede ver en Contar.